La mujer latinoamericana se ha empoderado Y la música ha sido uno de esos medios que ha utilizado para adueñarse del mundo Nosotros hoy tenemos aquí una mujer que aparte de que vino desde muy lejos a estar con nosotros Ha venido ya creciendo en el mundo de la música Y se habla de una revelación urbana con nosotros, María Pino ¿Cómo te sientes? Muy bien, un placer estar aquí ¿Bien? ¿Primera vez en República Dominicana? No, he venido de vacaciones a Punta Cana, La Romana, pero siempre es mi primera vez aquí trabajando O sea que lo estás disfrutando más porque estás conociendo diferentes lugares 100%, ha sido demasiado increíble Bien María, ¿por qué el pop urbano? Urbano, porque según vimos en tu reporte, tú vienes de estudiar en Berkeley Y la característica de los estudiantes de allí es que tratan de utilizar mezcla de música De hacer más o menos esa mezcla de quedar jazz con otros géneros ¿Por qué el pop? Bueno, yo sé de la generación que creció con el urbano, con el pop, con el reggaeton Entonces siempre tenía esa vena musical adentro de mí Y aunque estudié jazz, pude estudiar clásico, pude estudiar tantas diferentes versiones de música Siento que el Latin pop es un buen género porque es un género sin límites O sea, uno puede hacer pop urbano, pero también el Latin pop puede ser salsa, merengue, bachata Y eso es lo que me gusta del género, que tengo esa libertad para crear fusiones en la música Bien, ¿y cómo se siente ser un estudiante de Berkeley y lograr penetrar en el gusto de gente que quizás Sus definiciones musicales no son tan exigentes? Es un honor, de verdad, porque es muy grande O sea, cuando uno está en Berkeley, estás rodeado por estudiantes que aman la música Que son muy talentosos y todos quieren hacer lo mismo Todos quieren triunfar en el mundo de la música Entonces me siento muy afortunada y agradecida de que la gente le ha gustado mi música Y lo que he traído al mundo del pop urbano Vemos que las historias que cuentan tus canciones Por lo menos la que nos está promocionando a los dominicanos en estos momentos Tienen que ver siempre con esa forma atrevida que tienen las mujeres hoy De reclamar su espacio Sí, bueno, más de reclamar mi espacio Yo escribo las canciones de experiencias propias Y las escribo para mí, para sentirme mejor Para como que desahogarme Para... literal vienen directamente de mi diario Y mentira, se trata de que me habían dejado plantada No sé qué Y decidí escribir esta canción Siento que es más una coincidencia Que es algo para empoderar a las mujeres Porque la idea es empoderarme a mí Así es Bien Y... A través de esas letras Que sabemos que eres precisamente quien las compone ¿Cómo tú puedes visualizar Que eso puede mejorar la calidad de vida O moderar el comportamiento de las mujeres de hoy en día? Bueno, el urbano y el género del reggaetón Tiene una historia muy machista Muy hacia los hombres Muy hacia las experiencias de los hombres con las mujeres Y siento que ahorita está saliendo una nueva vena de artistas mujeres Que están aprovechando el espacio Y también expresando sus sentimientos sobre los hombres Y siento que ese también es mi deber como mujer Escribir de mi propia experiencia Y siento que la gente que se puede relacionar con mi música También lo va a sentir Bien ¿Qué colaboraciones tenemos con Dominicanos? ¿Quién se te ha acercado? ¿A quién ha ido a tocarte la puerta? Todavía no tengo nada Lo próximo de colaboraciones será una sorpresa Porque tengo muchos proyectos listos para este año Y quiero sacar un álbum o este año o el año que viene Así que vamos a ver Tú vives en la meca de la música Inclusive tengo entendido que naciste ahí Aunque tus padres son venezolanos La meca de la música, Miami Sobre todo la latina ¿Cómo ha sido la influencia tuya De estar ahí entre todas esas estrellas Y querer colocarte para ser una de ellas? Ha sido muy grande porque crecí rodeada de la música Crecí rodeada de diferentes culturas también Porque en Miami lo chévere es que uno conoce a cubanos, colombianos, venezolanos Entonces uno se cría con esa idea internacional Y he estado escuchando música internacional desde chiquita Como te dije, yo crecí con una generación que estaba en el urbano Pero sí he tenido oportunidades de ir a conciertos de Juan Luis Guerra Hasta de Daddy Yankee O sea, el rango de la música que tuve cuando estaba creciendo en Miami Es gigante Mira, en el país Yo me imagino que tú en este día No te ha pasado desapercibido La situación que tiene el país Sobre todo el debate Con el asunto del aborto Que las tres causales ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, es más Pasé el campo dentro de las tres causales cuando estaba en camino para acá Y no puedo hablar particularmente del punto de vista de los dominicanos Porque como digo, soy americana Vengo de los Estados Unidos Entonces tengo diferentes ideales cuando vienen a las cosas políticas Para mí, en los Estados Unidos lo que hacen es que la mujer tiene el derecho A escoger a lo que ella quiere hacer Tiene derecho a su cuerpo Y tiene derecho a hacer lo que le venga Y la verdad es que yo no he tenido oportunidad para considerar eso Se han 22 años, se han sido joven Entonces, sí, o sea, en los Estados Unidos lo que se hace es que la mujer tiene su opción Pero al mismo tiempo la vida es un regalo Ricardo Aljona, al igual que Montaner y otros artistas Han aprovechado esos momentos en los aviones para escribir Y inclusive ha inspirado discos de las experiencias que salen de cada uno de esos viajes Es tu caso Para mí, bueno, desde chiquita yo siempre he andado con un cuadernito conmigo para arriba y para abajo Y ahí es que me llegan las ideas a cualquier hora del día O sea, no tengo una hora en particular donde me llegan las ideas Siempre es que voy anotando y cuando llego al estudio es que reviso otra vez ese cuaderno Y ahí es donde sale la música ¿Usa lápiz o alba? No, lápiz, bolígrafo O sea, que tú pese a que eres de una generación muy moderna Que a todos les gusta hacer del digital, tú todavía lo utilizas Sí, o sea, siento que soy una combinación de los dos Porque yo crecí en esa época donde se estaba desarrollando el internet O sea, yo no crecí justo cuando ya solamente estábamos escribiendo solamente en las computadoras Crecí con papel y lápiz Y creo que me acostumbré, todavía lo hago Háblame de esa trayectoria ¿Dónde le pica la pena? Vamos a decir, ¿qué le pica eso de querer ser artista a María Pena? Siempre he querido ser artista Desde chiquita, mi primer show fue a los cinco años O sea, te puedes imaginar cómo llevaba a los locos a mis papás Cuando estaba cantando por toda la casa Y siempre he querido ser artista O sea, fue parte de mi ser Fue algo que me salió naturalmente de esa vena musical Mi familia es una familia muy musical O sea, no se dedican a la música Pero sí siempre cantamos juntos Todos tocamos instrumentos Nos vamos pasando instrumentos entre sí Entonces siento que, o sea, es parte de mí Nunca, no fue una decisión ¿Cómo te trató la pandemia? La verdad es que fue difícil, obviamente Fue un shock Y tuve que cambiar mi perspectiva en la industria de la música Porque tuve que, me di cuenta que ahora No están los conciertos en vivo Que es lo más importante para los artistas Así es Entonces lo que empecé a hacer Es que pasé más tiempo en las redes sociales Pasé más tiempo en Instagram Y estaba haciendo conciertos virtuales semanal Que les llamaba conciertos de cuarentena Donde tomaba sugerencias de la audiencia También les enseñaba mi música al mismo tiempo Y siento que tuve oportunidad de conectarme más con los fans De una manera que normalmente no se puede hacer Pero sí definitivamente extraño cantar en vivo Sabes que muchas veces Muchos suelen comunicar con sus letras Como tú lo haces con tus canciones Otros lo hacen con palabras Como lo hago yo Y otros lo hacen con su cuerpo Yo creo que tú tienes algunos tatuajes en tu cuerpo Que tienen un mensaje ¿No puedes hablar de esos mensajes? Sí, bueno, mis tatuajes casi todos son de la naturaleza Son flores, me encantan las flores De unas víboras por ahí Sí, y todas tienen un cuento Todas tienen una historia Este me lo hice Es la flor nacional de la India Y me lo hice cuando fui a la India con mi mamá Esta es la flor favorita de mi mamá también Mi primer tatuaje son unas flores que me acordaban a Miami Porque cuando me iba a Boston Quería tener un acuerdo de la casa Y todos, todos tienen una historia así Bien ¿Y de amor? No hay algún lugar ¿De amor? No Ahorita estoy soltera No estoy enamorada Como dice mi canción Y la verdad es que está bien Porque tengo 22 años El amor va a llegar Y lo que estoy enamorada ahorita Es en mi carrera, en mi futuro Y en la música María Pina Ha estado con nosotros En una entrevista muy especial Nosotros queremos María Que antes de irte Tú le dejes un mensaje al público Tanto de lo que ha venido a promover Como de para superar estos momentos Tan difíciles que ha vivido la población mundial Y que quizás con un mensaje tuyo pueda mejorar Claro, mi gente Bueno, aquí estoy María Pino Si quieren saber de mí Paso todo el día pasada en Instagram Así que me pueden seguir como María Pino Music Y también en esta pandemia Lo que yo he hecho Es que he tomado todo este tiempo encerrada Para convertirlo en algo creativo Para convertir esa energía En una manera de expresarme Escribir más música Probar nuevos hobbies Decidir pintar, cocinar y cosas así Y siento que si cambias esa energía De estar encerrado De estar triste Y buscas algo que hacer Te va a ir bien Bien A ustedes les digo que continúen Con el contenido de Gente Red Viva expresión de Dominica Lirán Que aquí tú eres el que pierde Menos mal que yo ya me gradué Tipo como tú La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión de Dominica Lirán Gente RD.com Lirán